W.R.M.I. Radio Miami Internacional Okichobi, Florida, Estados Unidos de América Envíenos sus comentarios e informes de recepción a info.wrmi.net O por correo regular a W.R.M.I. Apartado postal 52-78-52 Miami, Florida 33-1-52 Estados Unidos de América Presidente de Cuba, donativo de alimentos proveniente de Argelia Expresa a canciller cubano condolencias por atentado en Pakistán Llama a primer mandatario de Colombia a concretar la integración en Latinoamérica y el Caribe Y afirma a Turquía que no ratificará adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su par de Argelia, a don Macri Pemune y al pueblo en gobierno de ese país por la generosa ayuda invulada a la nación que vivía como muestra de los inquebrantables lazos de fraternidad. A su vez, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también manifestó gratitud al Estado norafricano por el envío de 180 toneladas de alimentos, gesto que consideró como la confirmación de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y apoyo mutuo. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó las más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Pakistán por las pérdidas de vidas humanas causadas por un atentado en una mezquita. En su cuenta en la red social Twitter, el canciller cubano hizo extensivo el mensaje a los familiares y llevados del centenar de víctimas fatales y a quienes resultaron heridos por el ataque suicida perpetrado en un recinto religioso en Peshawar, al noroeste de la noción asiática. Arnoldo Mora, doctor en filosofía y ex ministro de Cultura, Deportes y Juventud de Costa Rica, afirmó que honrar al héroe nacional de Cuba, José Martínez, por reflexionar sobre su pensamiento. Dictó Mora la conferencia magistral Vigencia del pensamiento de José Martínez en la hora actual de América Latina y el Caribe, en acto organizado por el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba.